Nosotros somos un total de 45 o 50 pacientes que se hacen vida en este centro de diálisis. No está haciendo falta el bicarbonato. Hasta hoy hay bicarbonato. Si no llega el bicarbonato quiere decir que nos van a suspender la diálisis y si no tenemos diálisis, pues nos vamos a morir. Entonces necesitamos un apoyo de ustedes, del gobierno o de alguna entidad. También nos hace falta muchos medicamentos, nos falta que nos colaboren para el mantenimiento de la homosis, la planta, las máquinas. Son muchas cosas fundamentales para el centro de diálisis y para que funcione. También el sueldo bien pagado de las enfermeras. También queremos que nos colaboren con el SEMPLA, que es algo muy esencial para nosotros porque si se nos sube la paratormona, pues nos calcificamos y nos podemos partir los huesos o hasta caer en silla de ruedas. Inclusive hay unos pacientes que están en silla de ruedas por eso. También necesitamos que nos colaboren con los trasplantes. Pero si van a hacer la colaboración de los trasplantes, que también colaboren, que lleguen los medicamentos de los trasplantados. Porque eso es muy costoso. Demasiado costoso y se consigue en otros países, no aquí. Entonces necesitamos el apoyo de ustedes, sobre todo del gobierno, que nos apoyen y no nos dejen descaer. Porque si no nos dializamos, pues nos vamos a morir. Y entonces tengan la bondad de ayudarnos a todos. Aquí vemos mucho. Aquí vemos solamente los de un turno. Son tres turnos, o tres, cuatro turnos que se hacen vidas aquí. Y somos más de 50 pacientes que necesitamos la ayuda de ustedes. Esperemos su respuesta y su colaboración. Muchas gracias. Cada paciente viene, aquí viene paciente de Guayabo, Cacigua, La Grita, Colón, La Fría, Las Mesas, De Michelena, Colóncito. Vienen de diferentes sitios. Es más, hay pacientes que no tienen ni transporte para poder venir. Hay pacientes que no le colaboran ni con la gasolina, que es lo que es esencial para que ellos se muevan.